Pues, la rodera, siento defraudarte, pero lo de subir el nivel de Rafa Mora, tengo que decirte que yo solo sé que no sé nada. Bueno, a ver, eso es lo que lleva pensando la física y quienes la practican más de un siglo. Os pondré un ejemplo. Si de entre toda esta gente conociérais a 10 o 15 personas, ¿diríais que conocéis a la gente del CaixaForum? Probablemente no. Bueno, pues eso es lo que le pasa a la física. Solo sabe que no sabe nada. Bueno, igual decir nada es exagerar. La física algo sabe. Solo sabe que solo sabe el 5%. Eso sería más apropiado, porque sí, solo entendemos el 5% de la composición del universo. Del resto, nada. Ese 5% lo forman quarks, fotones, electrones, melocotones... Ya sabéis, las partículas que componen las galaxias y estrellas que vemos en el cielo, que componen esta sudadera. Y a ti, el 95% restante es algo que desconocemos. Le hemos puesto nombre, porque era algo que necesitábamos hacer para poder dormir por las noches. Pero no sabemos qué es. Me refiero a la materia y a la energía oscuras. Pues bien, de lo que yo quería hablaros es de cómo, a pesar de no tener ni idea de qué son exactamente, podemos afirmar con tanta seguridad como lo hacemos, que están ahí. Concretamente, la materia oscura. Veréis, esto en gran parte es culpa de Vera Rubin. No, 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 no. La del cubo no. Esa era Rubi. Se parecen, lo sé. Pero no. Yo hablo del astrónoma. La que no fue admitida para estudiar un máster en Princeton, por ser mujer. Y la que tuvo que sacarse su doctorado estando embarazada. Esa. Pues veréis, como tesis de máster y más tarde de doctorado, estudió el movimiento de algo más de 100 galaxias y llegó a la conclusión de que no todas se alejaban las unas de las otras, como sugerían los descubrimientos de Hubble de unos 30 años antes, sino que había algunas que tendían a agruparse. Estos resultados no gustaron para nada entre sus colegas. Porque, bueno, al fin y al cabo, qué idea más loca, ¿no? La gravedad juntando cosas. No, 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 no. Rubin no vio futuro en estas investigaciones y las dejó apartadas durante algo más de una década. Hasta que a mediados de los 60 decidió recuperar el tema. Hizo más observaciones y sus conclusiones siguieron sin gustar. Y entonces se rindió. No, vale, no, perdón, 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 perdón. Me he equivocado. No, porque hablamos de ver a Rubin. No, no, no. Ella, bueno, intentando alejarse de todas estas investigaciones polémicas y de controversias, siguió investigando hasta descubrir una de las pruebas más importantes que confirmaban que aproximadamente una cuarta parte de la composición del universo era algo desconocido hasta ese momento. Le habría costado bastante menos resolver un cubo de Rubin. Pero, por supuesto, ella no sabía qué iba a descubrir y tampoco sabía la cantidad exacta que supone la materia oscura. Eso vino después. Lo que sí llegó a saber es que las estrellas de las regiones exteriores de las galaxias que observó rotaban más rápido de lo que predecían los modelos teóricos. Y no solo eso, sino que en principio, rotando a tales velocidades, la masa de la propia galaxia no debía ser capaz de retener a estas estrellas tan solo con su gravedad. Deberían salir disparadas, pero había algo que se lo impedía. La solución más sencilla a todo esto era que había algo que no éramos capaces de detectar con nuestros telescopios. Algo que no emitía luz, la materia oscura. Muchas gracias.